Sí, en realidad está funcionando la municipalidad al 90%, la adhesión fue bastante baja. Algunos de los servicios quizás están un poco reducidos, pero todas las áreas están funcionando. El SEM y Natatorio son los únicos dos que están sin servicio durante todo el día de hoy. Así que, bueno, la gente que... los chicos que tenían pileta, va a estar cerrada la pileta durante toda la jornada y el SEM no va a estar trabajando. El resto de los servicios, reducidos, pero funcionando. En el caso de ambiente, la recolección de ramas se está haciendo normalmente y la de residuos se hace en la zona céntrica, en los centros de salud, en la terminal, en los contenedores. Eso se está recolectando, así que, bueno, solicitamos a la gente que por favor por el día de hoy no retire su basura. Y después obras públicas también están funcionando con personal reducido, pero están funcionando. Las áreas de desarrollo social están todas funcionando normalmente. Bueno, cultura también, tanto Melipal como la oficina de Melgrano. Turismo está funcionando normalmente. La oficina de Hacienda está completa, está al 100% trabajando. El área de licencia de conducir también está normalmente trabajando. Producción y empleo también. Así que, en general, el 90% de la municipalidad está funcionando. Bien, entonces, digamos, para datos de los vecinos, lo que tiene que ver con la colección de residuos en los barrios, ¿eso está afectado? Sí, eso es lo único, por eso está reducido. Se está haciendo la recolección en la zona céntrica. Y, como decía recién, en lo que son los contenedores, en los centros de salud. Solamente, bueno, en los domicilios particulares, por hoy que no retire la basura, pero ya mañana se regulariza el servicio. Muy bien, gracias. No, por favor, gracias.